Es que era muy pequeñita como si la soledad Y sentí mucho miedo en medio de la oscuridad Porque ni que la vida no era fácil para mí Que tendría que luchar si es que quería ser feliz Y pensé, sí, nunca lo tocaré Siempre están tiempos mejores También en el camino sigo buscando el amor No puedo tener una playa solamente el mejor Una tierra lavada justo aquí en mi corazón Pero tengo un balanza dentro de mi habitación Y pensé, sí, nunca lo encontraré Siempre vendrán tiempos mejores Como dicen países, siempre me gustó viajar Gente muy diferente, muchas formas de pensar Pero la pobre gente, la que siempre sufre y da Esa no la distinta en todas partes Será igual, un libre ser Solamente es miel Siempre vendrán tiempos mejores Siempre vendrán tiempos mejores Escuchaba noticias hoy en la televisión Muertos y malheridos desde Irlanda hasta Ecuador Para ser el amor Garantizacionadas por el hambre y la ansiedad Bueno, yo te estancé lo que pude imaginar Siempre vendrán tiempos mejores Tiempo con la esperanza de mirar un cielo azul Y dejar a los niños aunque sea un radio de luz Siempre vendrán tiempos mejores Siempre vendrán tiempos mejores